¿Te gustan las nuevas experiencias? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres pasar un buen rato? Este es tu canal. Un canal lleno de aventuras y nuevas historias. Misterio. Acción. Terror. Aventura. Investigación. Todo esto y mucho más... es lo que te espera aquí. Bienvenidos al canal. A mi canal. A nuestro canal. Porque gracias a vosotros estoy aquí. Bienvenidos a mi humilde canal. Bienvenidos a otro mundo... No, a otro mundo no. Básicamente. Bienvenidos a otro mundo. Bienvenidos al canal de Shabro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!